Ya viene el niñito No, no ese niñito, este niñote Si Rafael Correa anunció que ya viene, pero muchos parecen no creerle Dicen que ese anuncio está más berreado que el regreso de loco Perdóneme las pelotas para llevar a Bucarán al Ecuador Bueno, ese loco ya vino, ahora viene el otro loco Y para rematar, el presidente Moreno le dijo esto Y encima se tomó esta foto Ay, ay, ay Y bueno, Moreno retó al hijo de su fruta madre que venga Y que haga una concentración en el estadio de Laucas Con la esperanza de que solo vengan sus panas Pero el problema es que sus panas están presos Aunque la última vez que vimos a Correa en el estadio de Laucas fue así Sí, la vida da vueltas Si Correa vuelve al Ecuador La bronca en Alianza País va a seguir siendo la comidilla de todos Por un buen rato Correa dice que viene a defender sus obras Y sus logros económicos Ya pónganse serio si el Magnus hizo el Jaguar de América Bueno, Correa viene primero a dar la batalla por la conducción de su propio movimiento político Defender a sus cadáveres políticos tristes, ojerosos y sin ilusiones Secar las lágrimas de las sumisas Y luego dar la bronca por la consulta popular En la que él mismo se está jugando su propio futuro político Bueno, mientras ellos nos tienen en esta bronca Nosotros Bueno, así mismo es la cosa Ahí nos vemos